En el diagnóstico sobre los males de América Latina hay un lugar especial para la corrupción. En cualquier intento por darle a nuestro futuro una meta y un sentido, deben figurar la lucha por la transparencia, la velocidad y la credibilidad de quienes dirigen la vida política y económica de un país. La corrupción no consiste únicamente en utilizar el poder político para el enriquecimiento personal no legítimo. La corrupción es mucho más que la corrupción entre servidores públicos o empresarios o entre servidores públicos y delincuentes para sacar ventadas ilegales o moralmente cuestionables. Hay otras vertientes de la corrupción que no están expuestas a la sanción legal y no siempre ni en todos los lugares se someten al escrutinio de la opinión pública. Hay corrupción en la renuncia de los gobernantes y de los dirigentes políticos a ejercer la función educativa que les corresponde en una democracia. El doble lenguaje, el decir a los gobernados sólo lo que éstos quieren oír, el no llamar por mero cálculo electoral las cosas por su nombre, son prácticas que corrompen y degradan a los individuos, a las sociedades y al sistema democrático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!